Este tema de Guido Gómez Mazara y la vinculación con el chino se salió de control, se le salió de las manos a quienes lo pusieron en marcha. Estamos ante el típico caso de un grupo de personas pensantes que tienen lo que entienden es un plan fabuloso, brillante y guiados por la emoción de que han concebido una gran idea, en buen dominicano le dan para allá. Y luego se sorprenden al ver las consecuencias totalmente inesperadas, totalmente fuera de cálculo. Miren, yo no creo en verdad que el presidente Luis Abinader como tal esté consciente de esto. Con toda seguridad se trata de los sectores que están trabajando en pos de posicionar al presidente, con Mauricio de Benguechea a la cabeza, una persona que emulando a Joao Santana en la influencia en el gobierno, se da el lujo de poner jefes de policía. Al general Ten fue él quien lo puso, no Luis Abinader. Claro, esa elección de Mauricio de Benguechea fue acertada. Ahora, yo como dominicano tengo que cuestionar qué hace un extranjero, oigan bien, me pregunto, qué hace un extranjero decidiendo quién va a ser el jefe de policía de mi país, aunque sea una buena elección, aunque haya decidido un hombre competente y serio. Pero bueno, ¿por qué digo Mauricio de Benguechea? ¿Y por qué digo Joao Santana? Por algo muy simple. Porque el tema de Guido Gómez Mazara es el mismo libreto de Quirino y Leonel. Y aquí no estoy hablando de veracidad, no estoy hablando de responsabilidad, no estoy hablando de legalidad. Yo, en verdad, no tengo información de que lo que Quirino dijo sea cierto. No la tengo. Ahora, yo sí tengo información de un dinero que corrió. Pero, entonces, en el caso de Guido se copió el libreto, así de simple. Mauricio de Benguechea le habría copiado ese libreto a Joao Santana. Porque el mismo Quirino dijo en su momento que lo suyo con Leonel fue un asunto que surgió a instancias de Joao Santana. Claro, él nunca dijo si era mentira o no. Él dijo, bueno, eso salió porque Joao me buscó y Joao después me soltó en banda. Eso ahí, caramba, pero si a usted le dan 600 millones de pesos. ¿Usted me oyó bien? 600 millones de pesos. A ese señor por ese tema. Independientemente de que el vínculo exista o no. 600 millones de pesos. Eso no lo dije yo. Eso me lo dijeron a mí. Una persona cercana a él. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Miren, el PLD no está en condiciones de estar haciendo campaña contra nadie fuera. O sea, que ese tema en cuestión se colocó ante la opinión pública, no por parte de un partido opositor. Eso vino internamente. Pero no pueden decir ahora que la figura de, ni de como es Mazara o Albuquerque, no representan amenazas. Porque de ser cierto, no se hubiese mostrado interés en colocar ese tema en la opinión pública. Ah, no, porque fulano no tiene poder. Ni el presidente ni su equipo van a estar pendientes de eso. Miren, si eso fuese cierto, créanme que el chino dice eso. Y eso, miren cómo pasa, sí. Pasa liso y llano. Pero, es verdad lo que dije. Hay un peso, hay una influencia y hay un descontento que Gómez Mazara y Albuquerque están tratando de capitalizar. Eso es una realidad. Es mentira que no significa nada. Si no hubiesen significado nada, ese show de Gómez Mazara el fin de semana no pasa. Simple. Entonces, a lo que voy. Miren, si Mauricio de Bengoiche está detrás de esto, si es él que se prepara, y esta es la primicia, porque habrá consecuencias legales. Si Mauricio de Bengoiche se comprueba que es quien está detrás de este tema, porque ya el chino desmintió eso. Ya el chino le dio para atrás. Entonces, ¿qué se puede hacer legalmente contra eso? Dígame usted, yo no sé qué se puede hacer. Estoy revelando aquí. Si Mauricio de Bengoiche es quien está detrás de esto, pagará las consecuencias legales. No importa que sea el principal asesor de Luis Abinader. Yo le voy a decir a Mauricio de Bengoiche, ya sea por bien o por mal, quién es Gómez Mazara. Y lo que yo voy a revelar, yo no lo voy a revelar vendiendo la figura de Gómez Mazara como un santo, sino simplemente un ser humano. Pero esto lo vi yo. Y esto es para que Mauricio de Bengoiche, que es colombiano, según tengo entendido, sepa quién es Guido Gómez Mazara. Simple. Lo que yo voy a decir ahora, a muchos de ustedes le caerá bien, a otros le caerá, no, no, corrijo, le caerá mal a otros bien. Yo voy a revelar lo que vi. Pero esto es para que Bengoiche, que es el principal sospechoso de este asunto, copiándole un libreto a Joao Santana, otro asesor extranjero, con lo del libreto, no estoy hablando de la veracidad o no de lo que dijo Quirino. Ya eso quedó en el pasado, honestamente, las personas involucradas y Dios sabrán si eso es cierto o no. En fin. Miren, atención, Mauricio Bengoiche, atención, que te voy a hacer un favor. En el año 2012, yo estaba en Telesistema, no, Telantillas, yo trabajaba en Telantillas, en el grupo de comunicación Corripio, y me tocó vivir ese proceso bastante tenso socialmente, en segundo a segundo, cuando Roberto Rosario le cerró el canal a Pepín Corripio, cuando Pepín agarró y bajó y se comió a Cavada delante de todo el mundo, que Cavada salió llorando de ahí, eso fue en Telesistema, yo estaba en Telantillas, pero cuando sucedió, que Pepín bajó y le montó ese show porque estaba enojado, porque le cerraron el canal y Pepín, entre comillas, le echó la culpa a Cavada. Si usted me pregunta a mí qué pasó ahí, yo lo que creo que pasó fue que Pepín Corripio mandó a Cavada a hacer proselitismo encubierto a favor de Hipólito Mejía, pero cuando le cierran el canal, no podía quedar como que el dueño del canal mandó esa línea editorial en plenas elecciones, entonces Pepín agarra y sorprende a Cavada con ese show, echándole la culpa a él delante de todo el mundo con malas palabras y de todo, Pepín Corripio, por tu culpa, se lo comió ahí. Todo eso nos enteramos en tiempo real, yo creo que eso fue un show que montó Pepín, creo yo, el viejo, pero esa es mi suposición honestamente. Bien pudo ser que en efecto Pepín se enojó de verdad con Cavada porque entendió que a Cavada o que a Cavada se le fue la mano, porque en ese entonces la relación de Cavada con Hipólito era muy buena, muy buena. Bueno, entonces, en el elevado que está frente a Telantillas, Guido Gómez Mazara iba subiendo con un grupo de personas, supuestamente él llevaba unas armas, supuestamente, lo detienen un grupo de generales en pleno elevado de la Kennedy, se arma un tapón antes y un tapón un poco después, acorralan a Guido Gómez Mazara, los militares que están ahí, generales, sacan armas. Bueno, pues, Guido agarró también y sacó sus armas. Aquí nos vamos a matar todos, simple. That's it. Eso lo vi yo, eso a mí nadie me lo contó. Yo estaba en la ventana del segundo piso de la Antilla, tirándome a ese show. Ven a ver a Guido. Bueno, no solo yo, había otros compañeros de Delantillas también. Mauricio de Benguechea, ese es Guido Gómez Mazara. Y si tú eres quien está detrás de eso, habrá consecuencias legales. Si no eres tú, no tienes de qué preocuparte. Por eso dije, el supuesto que él le vendió. Yo también tengo que cuidarme. Pero ustedes, la audiencia mía, tiene que quedar claro. Aquí tenemos un asesor político extranjero con el mismo nivel de injerencia nacional que se le criticó en su momento a Danilo Medina. Y es verdad que era criticable. Mauricio de Benguechea tiene tanto o más poder que Joao Santana actualmente en este país. Joao no puso un jefe de la policía. Este sí. Simple. Eso es para que ustedes vayan sabiendo o conociendo a qué nivel se están manejando las cosas en mi país. Pero nada, yo quería... Los colombianos no me caen mal. Y por eso yo quise hacer de conocimiento de Mauricio, quien es Guido Gómez Mazara. A muchos, lo que acabo de revelar, y yo sé que hay gente que lo sabe porque eso fue noticia. Ahora, lo que trascendió en los medios no se dijo con lujo de detalle. Ahí no se dijo lo que yo vi. Ahí se iba a armar una balacera. Gómez Mazara estaba dispuesto a perder su vida ahí. Por suerte, de aquel lado, el grupo de militares vieron la resolución de Guido y la respetaron. Y por eso no pasó a mayores. Pero Guido Gómez Mazara estaba dispuesto a inmolarse ahí mismo. No cualquier dominicano, y hay que reconocerlo, tiene esos timbales. La Lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Gimabajo de la Vega, Amao, Esperanza y de la provincia de Sanchez Ramírez. Estas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC y la de nosotros los dominicanos. Señores, hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos. Me toqué, por ejemplo, con un caso que colgó la colega Diurca Pérez en sus redes sociales de una señora que estaba abandonada y tenía un asunto ahí y estaba comiendo o se mantenía solamente de comer mangos. Al momento que se hizo la filmación la señora estaba totalmente expuesta, estaba lloviendo, estaba llorando, un caso humanamente desolador. Entonces, se me ocurrió que ya que nosotros, gracias a Dios y al apoyo de ustedes, hemos tenido, hemos podido seguir este proyecto adelante, vamos a usar los fondos que nos lleguen de Patreon para ese tipo de asistencia social. De repente, no es tan indispensable que para sostener impolíticamente correcto el otro canal, la quinta pata, donde se cae el show, de la mente a la lengua, que Noto y Redec adquirimos ese proyecto recientemente. Ya, gracias a Dios, Patreon no es indispensable, pero esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia. hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el Consejo Nacional de Envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo Diorca Pérez. Esperamos que así sea, de todas formas, si ustedes tienen información puntual de ese caso, pues nos la hacen llegar. Ahora bien, lo que se me está ocurriendo a mí es eso, los fondos que nosotros recibimos de Patreon vamos a usarlo específicamente para eso, ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación, ya sea caso puntual de una persona que necesita un medicamento X, o ya sea casos en los cuales una persona en un barrio con cinco mil pesos, seis, siete mil, puede garantizarse un techo en un barrio, porque de repente nosotros caramba, que estamos habituados a, pero la verdad es que en un barrio una persona que se siente bien en ese entorno, aunque usted no lo crea, con tres, con cuatro, con cinco, con seis, con siete, con ocho mil pesos, se garantiza su vivienda. Entonces, vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante todo lo que se reciba, porque hay gente que constantemente hace donaciones, vamos a usarlo específicamente para eso. Les diré algo, yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo, no lo vamos a lograr, pero sí podemos lograr solucionar un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y si un colega emula esto, ok, se suma, si otro colega lo emula, ya son tres, y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de personas que en verdad lo necesitan. Así que, ya ustedes saben, se me ocurrió eso porque dije, ¿cómo puedo ayudar en esto? ¿Cómo puedo, digamos, ser parte de una solución? Ese es el giro que le hemos dado a nuestro patreón, así que ya usted sabe, puede hacer sus aportes desde un dólar y vamos a comenzar a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan. de un dólar que le hemos dado de un dólar que le hemos dado a la solución a la solución de un dólar